Márcale, pica perras Música Calavera lo protege Despistando bien su ambiente Salió muy inteligente No le gusta ser corriente El bosaje le radica Al por las calles celeste Música Descendencia, Sinaloeste También sangre son orense Humildad de cualquier gente Que le mira siempre alegre Que presume lo que tiene Lo conoce como el R Música Tiene muy buena amistad Aunque el té de Culiacán Se mueve de aquí para allá California lo verá Casinos para apostar El que no arrisca no gana Mamá y Quino son mis clientes Por cierto, muy exigentes Calidad se manda siempre Ya conocen bien al R Apoyado por la Barbie Agradecido a su gente Música Nunca olvido su trayecto También viven los proyectos El avance ha sido lento Y de nada me arrepiento Y hago Detroit Y hago Detroit y do York Dos varias líneas que tengo Música Tiene muy buena amistad Con el té de Culiacán Te demueve de aquí para allá, California lo verá, papi se hará un buen lugar, remimar que nunca falta.